211, te voy a explicar muy bien Mataron a los hermanos y a un primo hermano también En jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió Don Mario, Don Pérez en los sueños de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreteras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Si perdieron la vida, ¿qué importaban los 20 y los caballos? ¡O no, míralo! Fue don Bonito de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos, fue el primero que corrió Cabino Pérez decía, muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy criado por relojes Y si romper el lérdigo, déjelo ya por la paz Pues así nos convendría, ya por Dios no digo más Cabino Pérez decía, nos pegó el oña en la mala Y si hubiera nadado al derecho, otro gallo les cantaría Y si lo callo para el sur, ¿cuándo se calló Jesús? Mariano para el oriente, como pintando una cruz Vuela, 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 palomita, vuela, paloma querida Y al padre de los tres, aquí te rindo su vida Amén